Yo soy el padrino y este 22 de abril voy a acabar por fin con esa sangre de águila y voy a asegurarme de que no, no llegues al 28 en Dollar's Gym. Sangre, lee tu mensaje que dices que yo digo que la lucha libre americana es mejor que la lucha libre mexicana. No tan solo digo yo, es la verdad. Lo dice el mundo entero. Dices que yo me avergüenzo de mis raíces y de un país. Dame a decirte algo. Yo nunca he negado mis raíces ni mi país. Yo soy el padrino nacido en Houston, Texas. Un estado de esta gran patria de los Estados Unidos. Un lugar que hace mucho tiempo pertenecía a tu México, Sangre. Pertenecía. Pero ¿sabes por qué no? Porque tu gobierno corrupto lo perdió. Lo perdió tan solo para atarse la boca y hacer que su gente pase hambre. Que sufra por sus decisiones. Y de eso te llenas de orgullo. De un gobierno corrupto. Por el cual niños mueren de hambre y son forzados a trabajar de la edad de 5, 6, 7 años. Caminando por la calle, vendiendo chicles, rogando, rogando por un pedazo de comida para sobrevivir. Y de eso te llenas de orgullo. De ese país que mata a su propia gente. ¿Y tan solo para qué? ¿Para que un gobierno tenga lujos? No. Este no es mi país. Mi país es esta patria que le da oportunidad a esa gente que corre, que corre de sus hogares. Que dejan atrás a su familia. Porque su gobierno. No dejan. No dejan que salgan adelante y los mantienen atrás en el fracaso. Y por eso mi país. Mi país. Es el que te da de tragar. No te olvides donde estás. Donde estamos. Así es que. Hablas de tu México lindo y querido. México lindo y querido. Quiero morir. Morir. Muy lejos. Lejos. De ti. Yo soy el padrino. Vayan. Con Dios. HA 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 HA